Para conocer las condiciones de operatividad, impartición de justicia, estructurales y de organización que prevalecen en el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, el presidente de este poder, Héctor Maldonado Bonilla, trabaja en la elaboración de un diagnóstico institucional con seis ejes, entre los que se encuentran el funcionamiento del Poder Judicial hacia la modernización, la mejora de servicios, trato digno al justiciable, fortalecimiento de la justicia alternativa, por mencionar algunos. Y estamos en este momento en la etapa del diagnóstico, prácticamente un 75%, recordarán que de 45 a 60 días hice el compromiso de poder presentar ya un plan estratégico institucional, y ese plan estratégico está en proceso ya de elaboración. Estamos tomando el sentir de la ciudadanía, estamos reuniéndonos con barras y colegios de abogados, estamos reuniéndonos también con los jueces, con los magistrados, y sobre todo hemos tomado una determinación que es abrir las puertas de presidencia para recibir a la ciudadanía. Maldonado Bonilla dijo será necesario apoyarse en la difusión del trabajo que realizan. Es difusión de la justicia alternativa, de la cultura de la paz. Los tribunales prestamos servicios jurisdiccionales, sí, resolvemos controversias, pero también en este caso nos constituimos como facilitadores para que las propias partes lleguen a los acuerdos, a los convenios. Ahora, en el caso de la materia penal, eminentemente lo que se busca a través de estos acuerdos, llamados acuerdos reparatorios, es que pueda de alguna manera repararse el daño. Para cumplir con este proceso, mantienen acercamiento directo con quienes buscan acceder a la justicia a través de las salas, juzgados y distintas áreas de atención de este poder. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.